Bueno pues estamos aquí de nuevo siguiendo la ruta de bares y bueno está empezando a llover no sé si se ve el tiempo pero bueno aunque llueva estamos aquí con la intención de terminar toda la ruta vamos a ver lo que nos espera el día y vamos a ver las tapas que cogemos hoy bueno pues lo dicho está diluviando lloviendo a cántaros y nosotros estamos aquí tomando nuestras tapas ni el tiempo nos va a detener y vamos a hacer las 70 tapas de los 70 bares bueno pues seguimos con nuestra ruta ahora iremos a tomar que vamos a tomar casting me han pasado la chuleta una tostada con frikando con almendra ha parado de llover por suerte porque nos estamos a punto de inundar como si fuera el titanic mirad mi compañero y bueno pues el tiempo nos empieza a acompañar entonces vamos allá vamos a para el siguiente bar acabamos de probar la tapa que será el primer 5 era espectacular buenísima nos ha encantado y así se lo hemos hecho saber a la camarera bueno seguramente volveremos a este bar porque no sólo la tapa sino lo que llevaba la tapa estaba muy rico todo nos ha encantado y volveremos seguro entonces nada el primer 5 apuntado y vamos a para la siguiente bar la siguiente etapa estamos llegando a un nuevo bar el bar frankfur kaltiki y por suerte está abierto porque estamos encontrando todos los bares cerrados vamos allá bueno pues hemos tenido otro día otro día de tapas otro día de ruta y bueno mañana vamos a seguir con la intención de terminar las todas las 71 que hay esto es todo para hoy y seguimos mañana bueno pues hoy también vamos de ruta vamos a hacer unos cuantos bares más vamos a probar no sé cuántas tapas no sólo probar sino también puntuar a ver qué tal nos parecen y bueno que sea lo que los bares quieran pues la primera etapa tenían que traer esto de aquí y nos han traído esto de aquí como podéis ver no tiene nada que ver pero vamos a probarlo porque al menos tiene buena pinta le hemos liado un poco porque nos hemos equivocado de bar entonces nos creíamos que estábamos aquí y estábamos aquí entonces ahora vamos a hacer el que nos tocaba que era este de aquí y a ver lo que no está aquí exacto un poco de confusión un poco de confusión y Otro día cenando de tapas, hoy ha sido unas tapas muy ricas, muy buenas y bueno ya llevamos 20 y algo, casi casi llegamos a la mitad, aún nos quedan unas cuantas semanas, toca seguir haciendo ruta entonces nos vemos otro día.